Doctor Miranda, hablamos en el comienzo, en los primeros minutos de la entrevista de este plenario nacional que el Frente Amplio celebrará el 5 de mayo y donde va a discutirse la estrategia de inserción comercial internacional del gobierno con un documento que regiría de aquí en adelante y además se va a considerar el tratado con Chile, el que está pendiente de aprobación en el Parlamento. Y el tratado de patentes. Hablábamos de las dificultades que está viviendo el oficialismo justamente por esto de las posiciones que hay adentro y entonces, bueno, ¿cómo termina resolviéndose una situación como esta? Eventualmente puede darse eso, ¿no? Que el mandato no exista. Puede suceder. Que en definitiva el plenario fije una posición sobre el acuerdo con Chile pero los legisladores después tengan libertad de acción. Y que entonces el tratado termine saliendo gracias a los votos de la oposición, ¿no? Un escenario nuevo, relativamente nuevo. Pero vayamos a otra situación parecida, entre comillas, que tiene el Frente Entre Manos. La Cámara de Diputados sigue sin poder votar el proyecto del Poder Ejecutivo que introduce el impuesto transitorio a las posibilidades militares más altas, ¿no? Es una herramienta de corto plazo para enfrentar el déficit de la caja militar, la llamada caja militar, antes de aprobar el proyecto de ley de reforma justamente de ese servicio. ¿Qué pasa? El diputado Darío Pérez de la Liga Federal está plantado en la negativa y por lo tanto no hay 50 votos. No hay 50 votos en diputados. ¿Cómo se está manejando esa situación? Se sigue conversando a ver si logramos los 50 votos y si no habrá que seguir negociando para llegar a ese acuerdo y si no, no saldrá la ley. Darío Pérez... Cuál es una pena realmente, ¿no? Bueno, depende de quién lo mire. En la oposición al revés, están observando con mucho interés este posicionamiento de Darío Pérez, ¿no? Porque en la oposición están en contra de este proyecto, entre otras cosas con el argumento de que es una ley inconstitucional. Tan inconstitucional como la reforma de la caja bancaria donde hay un impuesto exactamente igual, pero exactamente igual que fue dos veces declarado constitucional por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no, no, no... Yo creo que aquí está fuera de consideración. ¿Cuál es el argumento principal? Que se supone establecer un gravamen a las pasividades, las militares altas en este caso, que ya están gravadas por el IAS, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social. Sí, sí, pero le insisto, hay dos fallos de la Suprema Corte de Justicia en relación a un texto idéntico, idéntico, no parecido, idéntico de caja bancaria, de impuestos a las jubilaciones bancarias, a las altas jubilaciones bancarias, que la Corte, no tengo el número acá de las dos sentencias, pero es una sentencia de 2014, no me acuerdo de la otra, que específicamente dice que no es inconstitucional, al contrario, aprobó la constitucionalidad alegando que no había un problema de doble tributación y que en todo caso esto no era inconstitucional. Ese es el argumento. Quien tiene la competencia excluyente y exclusiva para entender en materia de inconstitucionalidad es la Suprema Corte de Justicia. Si la norma resultará inconstitucional, lo dirá la Suprema Corte de Justicia. Ahora, el antecedente dice que no es inconstitucional, dice que es constitucional. No ha logrado convencer al diputado Pérez. No. ¿Usted, por ejemplo, ha hablado con él? No, no he hablado yo personalmente. ¿Le corresponde como presidente del Frente Amplio intervenir en estas situaciones? A ver, me corresponde conversar con todo el mundo. No he conversado en particular este tema con Darío Pérez. O sea, no me ha acercado yo a hablar con el diputado Pérez sobre este tema. Lo han hecho otros legisladores de sectores. En fin, no yo personalmente, pero por nada en particular, simplemente porque no... A ver, los procesos de diálogo, de negociación, de acuerdos, participamos distintos actores. Sin duda, el presidente del Frente Amplio intenta participar lo más posible en todas las instancias que es buscar acuerdos. De hecho, yo participo cada martes en la reunión de bancada de diputados para estar enterado. En puridad, el presidente del Frente Amplio preside las bancadas. Reglamentariamente es así. Hace pocos días, este proyecto figuraba en el orden del día de la Cámara de Diputados, pero se optó por aplazarlo. Sí, porque no teníamos acuerdo. Lo aplazó hasta el 16 de mayo justamente porque no hay acuerdo. No teníamos acuerdo. Darío Pérez ha dicho que desconocerá una eventual disciplina partidaria si la bancada recurre a ella y que está dispuesto incluso a responder ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Sí, está bien. Porque si hubiera un mandato, como le contaba más temprano, los legisladores están obligados a votar en el sentido en que se expresa el mandato y si no lo hicieran, incurren en una falta disciplinaria y eso se encarga del Tribunal de Conducta Política de llevar adelante los procesos. Eso es el procedimiento normal. No queremos llegar a esa instancia, por eso es que se acordó volver el proyecto a comisión para no forzar esta situación y seguir dialogando a ver si podemos llegar a ese acuerdo. En este caso, además, no hay votos en la oposición, por lo menos no ha aparecido en los sectores de oposición, no han aparecido ninguna manifestación en el sentido de acompañar esta medida. Que, bueno, habría que hablar sobre el fondo de la medida, a mí me gustaría hablar en algún momento sobre el fondo de la medida, que es grabar altas pasividades. Es un tema de justicia. Nosotros tenemos un problema con caja militar, es un problema real. A ver, como cualquier país de bienestar, tenemos la figura del bienestar social, quiero decir, tenemos un sistema de seguridad social que tiene rigideces y que exige pegarle una mirada. Ahora que estamos en puertas de la última rendición de cuenta con gasto, hay un tema de presupuesto ya comprometido por lo que son costos, gastos estructurales difíciles de mover, y uno en particular es seguridad social. Dentro de seguridad social se fueron llevando adelante distintas reformas, caja policial, caja bancaria, caja notarial, queda pendiente el de caja militar, que es un sistema que está muy alejado de lo que es la regla universal. Hay que provocar ajustes. El sistema, el caja militar implica una asistencia de rentas generales del orden de los 500 o 600 millones de dólares, que es una cifra enorme realmente, enorme, y que requeriría ciertos ajustes. Una de las formas que se ve, además de mejorar la situación, es transitoriamente por 18 meses fijar un impuesto a las más altas jubilaciones militares, que entendemos que son jubilaciones que se pasan, digamos, de la media, y que en consecuencia tienen mayor capacidad contributiva y deben ser solidarias incluso con el régimen provisional general. Eso es lo que está en discusión. Bueno, pero hay quienes entienden que justamente estas personas tienen derechos adquiridos. Sí, pero yo le insisto, ese fue el argumento que se discutió en caja bancaria, y claramente la Suprema Corte de Justicia dijo no hay un problema inconstitucionalidad por derechos adquiridos en este punto, y ni por doble tributación. Entonces, está bien, yo admito que alguien lo sostenga, pero me parece que no va de acuerdo justamente con la jurisprudencia del órgano que juzga la inconstitucionalidad. Lo cierto es que Darío Pérez está parado en los pedales, y por lo visto el Frente Amplio no está dispuesto a ir a una resolución de disciplina partidaria. No, por ahora no, claramente no. Porque no sirve para nada. Porque no sirve, porque nos coloca en una situación de tensión mayor, es intentar seguir buscando los acuerdos. Probablemente porque el resultado ante el anuncio, bueno, pero estoy dispuesto a ir al Tribunal de Conducta Política, probablemente no tenga la solución. Acá hay un problema de diseño también de los mecanismos. Ah, eso iba, ¿cuál es la utilidad de contar con mecanismos de decisión internos si después se los puede desconocer? Bueno, pero ¿cuál es la utilidad de cualquier ley si se la puede desconocer? La utilidad es intentar orientar la conducta de las personas. Discúlpenme que me ponga en teórico el derecho en esto, pero la finalidad de las reglas es orientar la conducta de las personas. Ahora, si las personas no están dispuestas a obedecer las reglas, y no hay forma, no hay forma, nos queda solo la coacción. El Estado funciona así, ¿cuál es el último recurso del Estado? Es la utilización de la fuerza, la pura coacción física. Bueno, no me imagino una coacción física en términos de partidos o de tribunales de ética. Entonces, ¿es tan eficiente el mecanismo del Tribunal de Conducta Política o cualquier regla jurídica, y como cualquier regla sancionatoria? Pero lo cierto es que en la orgánica del Frente Amplio, en su estructura institucional, parece que estamos asistiendo a la caducidad de uno de esos instrumentos. Ah, no, yo creo que no. Ah, francamente creo que no. ¿Usted dice que tiene sentido mantenerlo? Absolutamente. Ah, no tengo la menor duda. Yo creo que es una necesidad, además de los partidos, que tengan sus órganos de consideración de la conducta política de sus miembros. Pero, por supuesto, me parece fundamental. Pero, ¿y qué? El problema entonces es Darío Pérez, porque se está dando simplemente con una persona muy particular como es Darío Pérez, ¿en el futuro se va a poder volver a aplicar disciplina partidaria? Pero siempre se puede aplicar. El tema es que si no hay apego a seguir las reglas, las reglas son ineficientes. Pero cualquier regla, pero porque llevado al extremo el razonamiento, eliminaríamos cualquier regla, porque cualquier regla es susceptible de no cumplimiento y de resistencia. Y no, yo no quiero eliminar las reglas. Quiero fortalecer las reglas. ¿Y cómo las fortaleces si deciden no usarlas? No, está bien, pero deciden no usarlas en algunos casos o en otros. O sea, yo veo cuál... Acá se empieza a hacer política. ¿Cuál es la actividad de las reglas entonces? Pero, por supuesto. Sí, siempre hay una discrecionalidad en la aplicación de las reglas y en la oportunidad de la aplicación de las reglas. Por supuesto, la regla nunca ciega. Nunca la aplicación de las reglas ciega. No quiero hacerme demasiado teórico, pero lo que no quiero es decir, bueno, pero entonces el Tribunal de Conducta Política no sirve para nada y lo que hay que hacer es eliminarlo. No, francamente no. Creo que no hay que hacer eso. Creo que hay que seguir insistiendo en cuáles son los caminos. Bueno, hay un tema de siempre es posible que haya un actor que no esté dispuesto a seguir las reglas. Y contra ese no puedo hacer más que los mecanismos que tengo. En el caso del Estado, la utilización de la ecuación física, en el caso del partido, eso no existe. Podría llegar a una hipótesis. Lo que pasa es que si digo esto me van a titular después, alegremente el país va a titular, Miranda propone que expulsen y sería una caricatura. No, pero es que ese es un camino posible. Aquel que no acepta las reglas del juego interno se va. Por supuesto, y eso está previsto en el estatuto. Pero no lo van a usar. Pero por ahora no está previsto usarlo. No está previsto usarlo porque además la sanción tiene que ir de acuerdo a la gravedad del incumplimiento. No se aplica privación de libertad por 30 años por un delito de hurto gallina. Darío Pérez tiene una larga historia de incumplimientos, ¿no? Proyecto de ley de vivienda popular presentado por Unidad Popular, despenalización del aborto, ley de educación en 2008, algunos artículos de rendición... Pero en ningún caso hubo mandato. En ningún caso hubo violación de la regla imperativa que se le imponía. Entonces, no corresponde. Pero esto pasa porque la idea es llegar a los acuerdos. Bueno, si no puedo llegar a los acuerdos, no puedo llegar a los acuerdos. Volviendo a este caso concreto, esto indica que este proyecto murió. Bueno, vamos a ver. Porque en la oposición no hay un voto que se pueda conseguir. Parece que no. Fernando Amado, por ejemplo, el Partido Colegado, que ha ayudado en algunas circunstancias del Frente Amplio en este tema, no está. Parece que no. Estaría bueno conversar. Unidad Popular, tampoco. Sería interesante. Lo que pasa es que también los momentos estos electorales que ya estamos viviendo dificultan mucho más los acuerdos porque exigen perfilamiento, ¿no? Y efectivamente bloqueos o no de... O infringirle derrotas a las que tenemos enfrente. Estamos en un momento complejo en el tema de la política. Y ahora viene la rendición de cuentas. Y ya sabemos que Darío Pérez en algunos temas también se planta. Ahí sí entienden ustedes que podrían negociar en algunos asuntos con la oposición. Pero yo no quiero personalizarlo en el diputado Darío Pérez. No, está bien, está bien. Yo creo que es un caso, es cierto que es un caso de estar arriba de la mesa. Pero digo, sí, hay distintos puntos de vista. Yo veo... Todavía no está claro los números de la rendición de cuentas. Probablemente recién después del 10 de mayo tengamos algún tipo de información más fina. Desde luego se viene conversando con los criterios generales tanto dentro del Frente Amplio como con el diálogo con los actores sociales. Veamos cuál es el proyecto de rendición de cuentas. Ahora, es clave una rendición de cuentas acordada en este periodo, ¿no? Sería un disparate político que no llegáramos a acuerdo en rendición de cuentas, en la última rendición de cuentas con gasto y en el medio de una ronda del Consejo de Salario, la más grande de la historia, que me parece que es central. Yo creo que acá hay que jugar con mucha razonabilidad en cómo se articulan las tensiones. Los legítimos reclamos sabiendo que hay limitaciones presupuestales que son un hecho, pero donde también hay necesidades sociales fundamentales. Seguimos en diálogo con el doctor Javier Miranda. Seguimos hablando de asuntos del Frente Amplio en su situación interna. ¿Qué pasa con el caso del senador de León? ¿Cómo está observando ese otro asunto que tiene entre manos? Esta consideración del Tribunal de Conducta Política, en la interna del Frente Amplio, ¿no? Lo tomó de oficio el Tribunal de Conducta Política. Me parece que era lo que tenía que hacer el Tribunal de Conducta Política. No tenía otra alternativa. Hay un pronunciamiento de la JUTEP y lo toma en el Tribunal de Conducta Política. Pero acá sí quiero hacer un punto clave que es defender el principio de inocencia. Bueno, usted ha hecho esa aclaración. ¿Por qué? ¿Por qué se ha afirmado allí? Porque yo creo que está extendido a nivel de opinión pública que una persona por haber sido denunciada ante una sede jurisdiccional, incluso procesada ante una sede judicial, o su conducta analizada por los tribunales éticos de los partidos, es culpable. Y eso es la violación del principio de inocencia. Y ahí está en juego el tema institucionalidad. Un principio básico del derecho penal liberal, del derecho disciplinario, es que toda persona es inocente hasta que haya una sentencia firme de condena. Es que si no, es la desinstitucionalización de la sanción y se convierte en tribunales populares. Yo entiendo lo que usted dice a propósito del estado del caso de León en la justicia. Absolutamente. Todavía no está siquiera el pedido del fiscal. Y lo mismo sucede en el tribunal de conducta. El pedido fiscal estaba aguardando la resolución de la JUTEP, que supone que se conocerá en estos días. Ahora, sí está el fallo de la JUTEP, y el fallo de la JUTEP es drástico, ¿no? Dice, violó las normas en materia de providad, rectitud, legalidad, implicancias, buena administración financiera, rendición de cuentas y prohibición de uso indebido de fondos. Todo esto viene a raíz de la tarjeta corporativa de Alur, ¿no? Se ha verificado que el señor Leonardo de León ha utilizado la tarjeta de crédito corporativa de Alur en viajes al exterior que la empresa no informa como realizados en ejercicio de sus funciones. Se ha constatado la utilización reiterada de ese medio de pago en circunstancias en que los gastos estaban cubiertos por viáticos, sin que de León haya demostrado la existencia de situaciones que lo justificaran en más de 130 casos y por importes significativos. Está bien, pero eso es un dictamen de la JUTEP. Eso no es un fallo de un órgano encargado de dictar sentencias o una situación. La JUTEP se expresa a pedido del fiscal Pacheco. Claramente un dictamen casi pericial. La JUTEP se expresa en su ámbito de acción, que es el de la ética pública. Totalmente, pero fue a pedido del fiscal y eso va a la causa fiscal, incluso si el fiscal acusara, incluso si la jueza procesara, yo voy a seguir sosteniendo la inocencia hasta que haya una sentencia firme de condena. Pero en el plano ético. Vayamos al plano ético. El plano ético es otra cosa. No, no, estamos de acuerdo. En el plano ético, ¿no es suficiente para usted o para el Frente Amplio? No, por eso lo toma... Nada menos que la JUTEP, un organismo creado por todo el sistema partidario para que desde el gobierno, desde una instancia de gobierno, juzgue. No, porque en el plano ético de la política para el Frente Amplio, el órgano competente para sentenciar es el Tribunal de Conducta Política y no la JUTEP. Y con esto no desconozco la JUTEP. Es un problema de quién es competente para qué. No cualquiera es competente para todo. ¿Y para qué es competente la JUTEP? ¿Para qué sirven los fallos de la JUTEP? Entre otras cosas para estos dictámenes. Pero no son fallos. Esa es la cuestión. No es un fallo. No tiene una función jurisdiccional la JUTEP. No tiene una función jurisdiccional. Es más, no tiene establecido un debido proceso para hacerlo. Y la institucionalidad requiere eso. Yo no quiero desmerecer a la JUTEP. El propio presidente de la República le ha pedido posición a la JUTEP sobre un caso concreto. Y está perfecto. Y en función de lo que la JUTEP le comunicó, sacó a una persona. Correcto. Pero, insisto, no es un fallo. Es un dictamen. Es un dictamen. Pero estamos súper acostumbrados en el ejercicio de la abogacidad a los dictámenes periciales. Y yo no quiero desmerecer a la JUTEP, que yo creo que cumple un rol fundamental en la sociedad. Es más, a mí me gustaría fortalecer su actuación. No, francamente, creo que es... Mire, le voy a decir algo. Yo no era partidario que la fiscalía, que la fiscalía de corte, el Ministerio Público y Fiscal, fuera un servicio descentralizado. Yo creo que debe depender del Poder Ejecutivo. Ahora, la discusión que había ahí era, bueno, pero ¿quién juzga los casos de corrupción del Estado? Ah, para eso yo querría una fiscalía especializada. Yo creo que hoy la JUTEP no cumple ese rol, pero seguramente habría que reforzar el papel de la JUTEP. Yo creo que es legítimo el análisis en términos de la rectitud en el comportamiento de los funcionarios públicos en general, de su actuación en el ejercicio de la función pública. Pero, insisto, no es un fallo porque no es un órgano competente para dictar una sentencia. Lo que hace es un dictamen, de acuerdo, además, insisto, y este es otro de los temas, no solo necesito un órgano competente, sino además necesito un debido proceso preestablecido para llegar a las conclusiones. Esta es la defensa del principio de inocencia, porque si no quedo atrapado en la discusión pública y en los linchamientos públicos, si se es culpable por el solo hecho de haber sido denunciado. Y esto es un problema serio para la institucionalidad. El principio de inocencia es un principio cardinal del derecho penal y del derecho disciplinario liberal. Fundamental. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo con usted. De todos modos, en el debate político se incurre muy fácilmente en ese desbarranque. Y el propio Frente Amplio, muchos representantes del Frente Amplio han incurrido... Sin duda, y es una barbaridad, es un error. Es un error. Tenemos que cuidarlo mucho más en la institucionalidad. Si el Tribunal de Conducta Política emite un fallo adverso con respecto a De León, ¿qué pasa? Porque está el antecedente de Sendik, ¿no? Va al plenario que tomó una decisión política. No tomó decisión política en el caso Sendik. No tomó decisión política, pero el órgano, el órgano, el órgano que tenía que resolver, que es el órgano competente de acuerdo al Estatuto del Frente Amplio que se terminó en la conducta política, se expidió y ahí tenemos una sentencia. Después, lo que puede hacer el plenario, que obviamente porque es un órgano netamente político no un órgano jurisdiccional, lo que hace es valorar el dictamen y valorar la sanción correspondiente, que es lo que no ha hecho el plenario del Frente Amplio todavía. Para usted, ¿el plenario del Frente Amplio todavía está a tiempo de tomar una resolución sobre Sendik? Porque con respecto a Sendik, ahora está actuando la justicia, ¿no? Hay un pedido fiscal, la jueza tiene que resolver. Tiene que resolver la solicitud de procesamiento del fiscal, que tampoco implica condena, ¿no? No, de acuerdo. Implica sometimiento a proceso. Lo que hay es lo que el fiscal entiende debería ser la justicia, pero no está todavía... Pero aún cuando haya resolución de procesamiento, eso no es condena. Eso es sometimiento de una persona a proceso. La persona sigue siendo inocente. Sigue siendo inocente. No es una presunción de inocencia, es un principio de inocencia. Aquí nadie es responsable de ilícito hasta que no hay sentencia firme de condena. Y lo voy a defender a muerte. Aún cuando uno pueda pensar que tal conducta fue desviada o no fue desviada. Hay que defender el principio de inocencia. En particular, Sendik, según anuncia, y lo dijo acá en este mismo micrófono, va a hacer política. Está haciendo política y se propone ser candidato en las próximas elecciones dentro del Frente Amplio. No candidato común, no necesariamente, pero sí candidato. No está inhabilitado. Desde el punto de vista del Frente Amplio no hay ninguna objeción ni labra en ese sentido. Es que no está inhabilitado, ¿no? No está inhabilitado. Incluso cuando se discutió en septiembre del año pasado, recuerdo que el plenario donde presenta renuncia al vicepresidente es el 9 de septiembre, en todo el periodo previo, incluso las semanas previas donde habíamos llegado a un acuerdo todos los actores del Frente Amplio, la mayoría de los actores, la amplia mayoría de los actores del Frente Amplio, es una condena, no estaba dentro de las sanciones previsibles la inhabilitación a que no se presentara por su propio sector esta persona. No estaba dentro de las reglas. ¿No estuvo dentro de las posibilidades la expulsión de Sendik del Frente Amplio? No, por supuesto que estuvo, pero no había acuerdo para eso. O sea, es una variable. Y yo no digo que estuviera bien o estuviera mal. Lo que digo es, efectivamente, obviamente algunos actores pensaron que ese era un camino, pero no había acuerdo en ese sentido. Se necesita nueve décimos para eso, hermano. Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, gracias por acompañarnos esta mañana. Con mucho gusto, Cotelo. Hasta pronto. Ya seguimos. Viene la mesa de este miércoles.